Jóvenes jinetes Jóvenes jinetes Jóvenes jinetes Jóvenes jinetes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Como! ¡Es más fácil cada vez! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y se van a funcionar bien! ¡Suscríbete al canal! They headed west. Can you tell how long ago? It's hard to say. Most likely, it's the same bungee hit the Cottonwood Station last week, made off with a string of new horses. Go on to happen. Bone Express buys the best stock. Buck, I want you to track them Take Nolan and the Kidd. Find anything, report back to me. Don't take any unnecessary chances. You never do. Cómo, chico, vamos a ir a la vuelta. Te he dejo muy bien con eso, ¿no? No, no te dará mal de bien, sin que no te me ayudara a los hordes. Pero, Jesse, necesito tu ayuda aquí. Estamos ya con el codo y el hícók de viajar a los colegios de St. Joe con su cargo. Sí, sabes. Tracking men like that can be dangerous You're going to realize I can take care of myself Just as good as anybody else I'll talk to him I know why I never had any youngers Teaspo's just looking out for you, you know I can take care of myself Sure you can It's just Sometimes when I get older Things look a little different Chasing after those outlaws May not seem dangerous to you But the boys have had more experience Well, how am I supposed to learn If I don't get any experience? Jesse, growing up happens fast enough You don't have to rush it He's ought to fetch quite a price Not bad for a couple of nights' work Sure enough Jake We've got trouble The rider's headed this way Yeah, how many? Three Good work, little brother Everybody, spread out Catch them in a crossfire Willie, shoot the tree See if you follow me There they are The horses are there But the camp looks empty Something's wrong here It's a trap They're all around us Gotta get out of here The trail's covered Let's get out of here, drumming That's before I get the man Who killed my brother Okay, let's get out of here Get out of here ¡Gracias! 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 La misma compliant. Conte había que pasar. ¡Suscríbete al canal! expressway station creak i gotta get after drumming whoa you're not in any shape to be trying that just yet you got a lot of healing to do what happened exactly you don't remember anything uh it's kind of fuzzy i i feel like i ought to be thanking you you're feeling better than i thought i'd feel a heck of a lot better if somebody tell me how it got here no told me all about it said he was one of the bravest men he'd ever seen shot that outlaw dead from a hundred yards and then rode straight at him like a one-man stampede what's your name son jesse jesse james jesse i was wondering if if you could do your chores now would be a good time kid let's go jesse 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 i just want to say thank you it meant a lot to get katie back okay come on looks like you got your hands full with those two that's not the half of it there's five more where they came from a young woman like you oh lordy no they're riders at the station I just look after them I'm Rachel Dunn I'm Mike Stalter you made quite an impression on these boys they're looking forward to you spending some time around here are you offering me a place to stay you gotta do your healing someplace Bueno, no podía pensar de una mejor manera. Vamos a ver esos vestidos. Bien. ¿Cuándo te dirás de vuelta? Oh, el fin de semana. Tengo un trabajo de trabajo para hacer esto para el pecho. No, 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 no. No, 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 no. I know I can't. He's just got to give me a chance. Not on your life. Why not? Because you'll break your neck. That's why. Same old story. He'll get over it. I hope so. He'll get over it. You shouldn't be up. Well, testament to your doctrine, Miss Rachel. I found myself in my feet sooner than I'd ever expect it. Still don't think you should be pushing yourself like that. Oh, I just had to stretch my legs a little bit. You know, uh, Brock Creek seems like a nice town. Maybe you'd like to show me around. What I'd like to do is take a look and see how those bandages are doing. All right. How's it looking? Well, I've seen worse. What would the kind of trouble the boys get into around here? You got a husband to help you out with those boys? I did. He died two years ago. I'm a little sorry to hear that. I'm sorry to hear about anything that might cause you pain. It's looking a little better. I'm sorry to hear that. No pretendí ofenderle. Ya lo sé. Será mejor que vuelva. Raquel. ¿Qué? ¿Se anima usted a enseñarme el pueblo? En este momento estoy muy ocupada. No creo que pueda. Usted trate de ponerse bien. Os lo juro, de verdad. Corría tan deprisa que tardé casi una semana en alcanzarme. Camarero. Camarero. Tres whiskeys. Voy a invitarles a un trago de verdad. Gracias. Aquí tenéis. Bebé. Gracias, pero... Con esto tenemos bastante. He dicho un trago de verdad. Se lo agradezco, Mike. Pero ya sabe que la compañía no nos permite beber. No importa. Yo le acompaño si me invita. ¿Quién te ha llamado? ¿Le ofrecó a mi compañía? Maldita la falta que me hace. ¿Quieres que te eche a la calle? Vale, olvídelo. Borracho asqueroso. ¿Qué haces? Vamos, Mike. Tranquilícese. No vuelvas a llamarme borracho. ¡Jamás! Tranquilo, Mike. Sontadme. ¿Qué tal es? Malo. Muy malo. Creo que no es para tanto. ¿Habéis visto al señor Stolder? No ha desayunado esta mañana. No creo que lo necesite. ¿Por qué no? Anoche en el bar tuvo un pequeño altercado. Keith y yo tuvimos que intervenir. Estará en el cobertizo. Yo se lo llevaré. Señor Stolder. ¿Qué haces aquí? Le traía el desayuno. No, déjalo. No tengo hambre. ¿Va a sentarle bien eso tan de mañana? Esto es lo único que me pone en marcha. No querrás echar un trago, ¿verdad? ¿Yo? No. Bien, eres demasiado joven. ¿A qué edad empezó usted a beber? Oh, la tuya más o menos. ¿Le gustó? Supongo. Dame eso. Esta debe ser una de esas experiencias de las que todo el mundo me habla. Por lo visto, aquí te atan muy corto, ¿eh? Yo tenía el mismo problema a tu edad. Nunca conseguía que la gente me tomara en serio. ¿Y qué hizo? Intentar demostrar que se equivocaban. ¡Jessie! Tengo que irme. Gracias por el consejo. ¿Dónde está el sheriff? Ahí lo tiene. ¿Sheriff? A ver, ¿qué quiere? He visto entrar a este tipo en el bar. ¿Dobby Gilmour? ¿Estás seguro? Claro que sí. Mandaré por ti si te necesito. De acuerdo. Esperemos que no te necesite. ¿Qué? Enhorabuena, chicos. Estéis en libertad condicional. Vamos. Tengo un trabajito para vosotros. ¿Qué tipo de trabajito? Mike Stoller mató a mi hermano. Hay que ir por él. Perdón. No esperaba su visita. No esperaba su visita. Conviene que le cambie otra vez de las vendas. Así podrá marcharse antes de aquí. Veo que tiene mucha prisa por deshacerse de mí. No, no es eso. Es que... tendrá que ir tras esos ladrones de caballos. Oiga, ¿es por mí o porque bebo? Los muchachos son los que me preocupan. Puede que no lo sepa, pero ellos le respetan. Debería intentar dar ejemplo. Hago lo que puedo. Pero eso hace que pueda muy poco. No lo crea. A mí me ayuda. Raquel. Yo no he pretendido hacer nada que a usted pudiera molestarla. Es más, la verdad... es que me apetecía que llegáramos a ser amigos. O quizá... algo más. Lo siento, Mike, pero me temo que es imposible. Será mejor para los dos que se cure pronto y se marche de aquí. ¿Estás bien, Kit? ¿Estás bien, Kit? ¿Cuánto ha durado? No has llegado ni a tocarla así. ¿Por qué no pruebas tú? Vamos, Lou, inténtalo. No, gracias. ¿Seguro que no quieres montarlo? Así nos enseñabas. No quisiera dejarte en ridículo, Kit. Te apuesto cinco dólares a que no aguantas ni un segundo. Venga, a comer. ¿Dónde está Jesse? Venía detrás. ¡Dios mío, Jesse! ¡Jesse! ¡Jesse! ¡Mieto! ¡No, no! ¡Jesse! 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 Vamos Venga Acuéstate un rato Yo me quedaré Debí imaginar que intentaría algo así No ha sido culpa tuya Jesse Jesse ¿Hay cena para mí? Vigílale un rato Hola ¿Cómo está? Ya ha vuelto en sí Creo que no es grave Me alegra mucho Tengo Tengo la sensación de que es culpa mía ¿Por qué? Se puso a hacerme un montón de preguntas Y tal vez las respuestas que le di le empujaron a montar ese potro Pero de no ser por usted habría sido peor Le debo una disculpa No, que va Claro que Sería agradable que no saliera de la habitación cada vez que yo entro Es verdad Lo he hecho en dos ocasiones, ¿no? ¿Quiere decirme por qué? Me recuerda a alguien a quien conocí Vivencias pasadas que intento olvidar Ya Todos las tenemos Por eso tengo siempre esto a mano Sí, lo sé Aunque por supuesto También surgen buenas razones Para abrir una botella de vez en cuando Y celebrar algo ¿Celebrar qué? La verdad No es fácil ser sincero con una chica tan bonita No será para tanto Raquel Cuando me desperté el otro día y la vi a mi lado Bueno, me faltó la respiración Y todavía no la he recuperado Ya no recuerdo la última vez que sentí de ese modo Hablo en serio Yo tampoco Bien Creo que es motivo suficiente para brindar por ello No No lo sé No lo sé Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Raquel Vete Raquel, ¿qué ha pasado? Nada ¿Y esta botella? No, por favor Nunca te he visto echar un trago ¿Me sorprendes? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no te vas? No, no me iré ¿Qué ha podido ser lo que... Es de Stoller, ¿verdad? Tú y él No me acuerdo de nada Raquel, ¿cómo que...? ¡Maldita sea, Lu! ¿Quieres dejarme en paz? Hola, Jessy ¿Para quién son esas flores? Oh, para una hermosa dama Para Raquel, ¿no? No se te escapa una, ¿eh? Ojalá todos sonrieran cuando dicen eso sobre mí ¿Cómo van a sonreír con las preocupaciones que les causas? Ya sé que fue una estupidez montar ese caballo Todos somos propensos a hacer tonterías Unos más que otros Bueno, no hay que hacer esperar a una dama Raquel Raquel ¿Qué haces aquí? Vengo a buscarte para cenar como quedamos anoche ¿No lo recuerdas? No No me acuerdo de nada de lo de anoche Me tenía por mejor compañía Lo digo en serio, Mike ¿Qué es lo que hicimos anoche? Tomamos un par de tragos Eso es todo Después te llevé a tu casa ¿Y luego qué? Me fui Encontré allí tu chaqueta Te la eché sobre los hombros para que no te enfriaras Ya sé lo que estás pensando ¿No ocurrió? No puedo creerte Te prometo que no pasó nada Dios mío ¿Pero por qué está activo? Por ti, por mí Por un par de botellas de alcohol Me siento como si hubiera malgastado Los dos últimos años de mi vida Ya sé que no te gusta que beba Esa mía que me refiero, Mike Esas copas de anoche me enviaron a un lugar Al que juré no regresar nunca Y como siga contigo Volveré más veces a ese lugar No podré sobrevivir si lo hago Como tampoco creo que tú puedas hacerlo No necesito que me digas lo que debo o no debo hacer No pretendo decirte lo que has de hacer con tu vida Esos cosas No tenemos más que hablar Hoy ¿Has probado alguna vez el whisky? Un par de veces Pero nunca me ha traído A mí tampoco me gustaba He vivido rodeada de alcohol Desde que tengo memoria He trabajado rodeada de alcohol Y entre partidas de cartas Incluso mi madre bebía Parecía que no había otra cosa No he conocido a nadie que bebiera así Si conoces a alguien A ti Cuando mataron a mi marido Me sentía tan sola Mientras brillaba el sol Me mantenía ocupada Pero Cuando se ocultaba Sentía tanto frío Beber me reconfortaba Pero a partir de un día El sol ya no salió para mí Y una mañana Desperté Y no pude recordar la cara de mi marido Entiendes lo que te digo Llevaba tanto tiempo Intentando olvidar el dolor Que también olvidé el placer No había vuelto a beber hasta anoche Habían pasado dos años Pensaba tomarme solo un trago Para hacerle compañía Pero ahora vuelvo a estar Donde empecé Ahora todo es diferente No estás sola No sé Si voy a tener fuerza Para volver a empezar Tranquila Nosotros sí Apártate Estoy dolorido Pero no es ¿Puedes montar ese caballo? Sí, claro Mañana tal vez no Pero Eh, fíjate Es el viejo John No me refiero a él Mira esa botella Jesse Shh Jesse, ¿qué vas a hacer? ¿A ti qué te parece? ¡Jesse! No vamos por unos vasos ¿Vasos? Los hombres beben de la botella ¿Te gusta? Sí, mucho Mike Tómate un trago ¿De dónde lo has sacado? Lo he encontrado ¿A dónde vas? Véjame en paz Deja que te ayude Aquí está de en medio No necesito que me ayudes ¿A qué viene esto? Creí que éramos amigos ¡Asparta! ¡Quédate aquí! ¡Jesse! 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 ¡Dios mío! ¡Jesse! 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 Tranquilízate, Jesse. ¡Dios mío, Jesse! Voy por el médico. ¿Cómo has podido hacerlo? ¡Has podido matarlo! Déjame verle. ¡No! ¡Ya has hecho suficiente! ¡Quiero verle! ¡Haz tus maletas y lárgate de aquí! ¡Va en serio! ¡No me des una excusa para hacer algo que estoy deseando hacer! Lo siento, Raquel. Vamos. Deja que te llueve. ¡No me desame! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Como quién? Como Mike, por ejemplo. Me golpeó en el establo. A mí también. Lo sé. ¿Te dolió? Casi tanto como cuando saliste corriendo y le vi dispararte. No quise hacerte daño. Lo sé. Tampoco Mike. ¿Por qué lo hizo entonces? A Mike no le gusta cómo es su vida, pero no sabe cómo cambiarla. ¿Por eso bebe? Sí. ¿Y por qué se comporta así? Cree que la botella le ayudará a olvidar. Solo que no es tan fácil. ¿Lleva muchos años bebiendo? Sí. No aprende de sus propios errores. No, pero puede que tú sí. Bebiendo no vas a demostrar nada. Lo sé. He hecho cosas estos últimos días que no volveré a repetir. Gracias a Dios. Al menos hasta que sea mayor. Entonces tendremos un par de semanas de paz y tranquilidad. No estarías hablando con Mike Stolver ahí dentro, ¿verdad? Ahí no hay nadie. ¿Por qué no entras a echar un vistazo? No hay nadie. ¡Levanta! ¡Arriba! ¡No! ¡Han cogido a Raquel! ¡Tenéis que ayudarla! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Siéntate! ¡Tú vigila! Jesse, al bar. Quiero ayudar. Te he dicho que al bar. ¡Tenemos compañía! ¡Son tres! No os acercáis o mato a la chica No podemos acertar, estamos muy lejos Voy a entrar por detrás Es demasiado peligroso Más peligroso es dejar a Raquel con esos Cubridme Vuelve a intentarlo y morirás Jensen, ¿qué está pasando? Mike, esos ladrones han cogido a Raquel Quédate aquí ¡Drumon! Soy Stolbert Ponte donde pueda verte Cuando la dejes marchar Ni hablar Antes pagarás por la muerte de Matt Stolbert, no ¡Stolbert! ¡Mike! ¡Mike! Esto es por Matt ¡No! ¡No! Creí que te habías ido a hacer Sí, me iba Hasta que decidí pedir perdón a un par de personas Empezando por ti Llévenosle dentro ¿Qué te ha parecido? No puedo creer que sea el mismo caballo que me tiró Eso demuestra lo que se puede conseguir con paciencia Te echaremos de menos Yo también, Jesse No tengas prisa por llegar a tu destino Se irá allí hasta que tú llegues Seguro que tienes que irte Ahora Tengo un montón de cosas que resolver Y la más importante es la de enfrentarme conmigo mismo Cuando lo hayas resuelto, puedes volver si quieres No hay nada que le sea más No será fácil No Pero yo llevo dos años en paz Y apuesto a que tú lo harás mejor todavía Si lo consigo, espero encontrar una mujer como tú Has madurado, Mike Stolbert Algún día me tenía que pasar Adiós Adiós Es bonito la tardecer, ¿verdad? Adiós 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 Adiós